Buenos días y bienvenidos a la rueda de prensa que ofrece el Grupo Parlamentario Vox en Aragón para exponer y presentar las conclusiones finales a las que en nuestro grupo hemos llegado en la Comisión de Investigación de las Energías Renovables en Aragón y la actuación del INAGA. En principio les voy a dar la palabra a nuestro representante de la Comisión, diputado de nuestro compañero Juan Vidal y al final de su exposición, pues si hubiera algún tipo de pregunta que nos quieran formular, pues estaremos a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Antes de comenzar, en primer lugar, queremos explicar que es mañana cuando se producirá el cierre de la Comisión de Investigación que empezó su andadura en septiembre pasado, a proposición de los grupos Popular y Vox. Quiero recalcar este punto porque fue de forma conjunta, repito, conjunta, porque si no hubiera sido imposible poner luz sobre lo acontecido en los últimos años con el despliegue desordenado y masivo de renovables en Aragón. Lo segundo que queremos destacar es la manera torticera e interesada en la que algunos han tratado de tergiversar o manipular las conclusiones de la llamada Comisión de Investigación cuando hasta mañana en el Pleno no habrá un texto definitivo con el dictamen de la Comisión, donde aparecerán las conclusiones que se aprobarán por unanimidad, que son las más genéricas, y las conclusiones que se aprobarán por mayoría, que son las que realmente profundizan y explican más lo que ha sucedido en estos últimos años. Previsiblemente, todas las conclusiones que ha presentado Vox se van a aprobar por mayoría y con el apoyo de nuestro socio de gobierno si se trata, si se mantiene el voto fijado en las sesiones de esta semana, así como de partidos que, aunque estén alejados ideológicamente de Vox, han ejercido como nosotros la voluntad de esclarecer lo ocurrido manteniendo una postura crítica y reflexiva a lo largo de estos meses. En esta Comisión de Investigación, desde el inicio, se constató que unos grupos políticos intentábamos esclarecer lo ocurrido. Y por otro lado, PSOE, PAR, Junta y Podemos, que conformaban el anterior gobierno de Aragón, se han dedicado a que esta comisión cerrara en falso, sin esclarecer la gravedad de los hechos. Como saben, Vox se negó a que el portavoz del PAR presidiera la Comisión de Investigación. Entendíamos que poner al PAR al frente de esta Comisión era como poner al zorro a cuidar las gallinas. No nos equivocábamos. El representante del PAR ha vetado las conclusiones de Vox para que no fueran unánimes y, por tanto, formaran parte del texto inicial del dictamen. El mismo portavoz que mantuvo una actitud ofensiva con buena parte de los comparecientes en la comisión cuando lo que comentaban no era de su agrado. El balance general que hace Vox se puede resumir en lo siguiente. Que lo que se ha hecho en estos años con el despliegue de las renovables se ha hecho muy mal. Que la implantación de las energías renovables ha supuesto un ataque a una parte muy importante de los aragoneses, especialmente los que viven en los pueblos, en el Aragón rural. Se ha destrozado el paisaje, atacado a nuestra ecología y, a cambio, no se ha creado riqueza ni se ha revertido de forma alguna la despoblación del Aragón rural. Es por ello, y después de dedicar largas horas de trabajo a esta investigación, por lo que desde Vox hemos presentado las siguientes conclusiones que han sido aprobadas por esta comisión. El anterior gobierno de Aragón, como todos sabemos, renunció a ordenar el despliegue de las instalaciones de energías renovables pese a tener conocimiento del volumen de solicitudes de construcción de parques, de molinos y placas. Segundo, el anterior gobierno actuó con falta de celo en la aplicación de la normativa existente que hubiera puesto algo de orden en materia de protección medioambiental. Destacamos el escaso rigor en el cumplimiento de la Ley de Evaluación Ambiental en referencia a la protección de los espacios Red Natura 2000 y también la falta de la aplicación de la Ley de Montes de Aragón. Tercero, el gobierno del cuatripartito anterior dejóse desamparada y sin asesoramiento a la administración local, especialmente a los pequeños municipios, ante la avalancha de parques de energías renovables en tramitación. Se ha comprobado en esta comisión y será aprobada mayoritariamente mañana como conclusión que existieron fuertes presiones por parte de algunas empresas promotoras a varios alcaldes y vecinos de estos ayuntamientos con la finalidad de evitar cualquier oposición mediante oposición al despliegue de las instalaciones de renovables en sus términos municipales. Cuarto, se han dado evidencias y también es una conclusión de que el Partido Socialista Aragonés presionó a sus propios alcaldes para que favorecieran el despliegue de las energías renovables a través de videoconferencias, para que no existieran reticencias algunas a su despliegue. Quinto, se han dado claros indicios en las sesiones de la comisión y es otra conclusión grave que revelan que el anterior gobierno de Aragón tomó decisiones erróneas que favorecieron el colapso del INAGA y de industria, lo que pudo derivar en fallos en las formulaciones de las declaraciones de impacto ambiental día y en la aprobación definitiva de la construcción de los parques. No entendemos como ejemplo que fuera industria quien diera la autorización administrativa previa cuando carecía de competencias en materia medioambiental, con lo cual el INAGA posteriormente rectificaba, solicitaba cambios a los promotores, algunos de ellos dudosos de que no fueran sustanciales lo que incrementaba la burocracia y las alegaciones produciendo el colapso, que es una de las cosas que han quedado claras en esta comisión de investigación. En relación con esto y también es una conclusión que saldrá aprobada con amplio respaldo, es la constatación del incumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidad de las consultoras externas encargadas por el INAGA, contrario a lo que se publicó ayer. Quedó claro en la comisión que alguna de ellas era juez y parte y que siendo esto grave era conocido por responsables del INAGA, que intentaron modificar los criterios sin conseguir de forma acreditada en documento el visto bueno de los servicios jurídicos. Por ello, en esta comisión de investigación se generó la duda razonable sobre la objetividad de los informes emitidos por el INAGA. Esto figura también como conclusión de esta comisión. Otra conclusión que desde Vox hemos querido reflejar y que figurará en el dictamen como aprobada es la desidia del anterior gobierno para preservar zonas de especial protección y nos referimos a los geoparques de maestrado y Sobrarbe pertenecientes a la red geoparques de la UNESCO. Queremos destacar una conclusión clara propuesta por Vox, que es una obviedad, pero a la vez una falacia repetida por el anterior gobierno de acuerdo con el claste de la energía. Nos referimos a que ha quedado constatado que la implantación de las renovables no genera apenas empleo en el medio rural y que incluso, en ocasiones, es incompatible con las explotaciones del sector primario y del desarrollo del turismo. Las renovables no son un modelo económico válido para luchar contra la despoblación en Aragón. Octavo y por último, termino con una conclusión votada por la mayoría y que figurará en el dictamen de mañana. Queremos desde Vox dejar claro que todo lo acontecido con las renovables es consecuencia de la denominada emergencia climática. Es la denominada emergencia la que ha traído que la implantación de renovables en Aragón y en el resto de España se haya realizado sin un análisis riguroso tanto de las necesidades energéticas como de las características socioeconómicas y medioambientales de los municipios donde se implantaban, mientras se destruían nuestras centrales térmicas de respaldo. Las consecuencias las estamos viendo actualmente. Paradas voluntarias de las infraestructuras de generación de energía porque no hay capacidad en la red eléctrica para evacuar la energía producida. Precios del megavatio hora en el mercado mayorista por los suelos como consecuencias del exceso de oferta de energía sobre la demanda residencial y empresarial. Se está creando una burbuja que incluso irá contra el propio sector. Desde Vox como socio del gobierno de Aragón vamos a apoyar el desarrollo de la normativa necesaria para planificar el paisaje y ordenar el territorio de la zonificación vinculante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!